Hola, ¿cómo están ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina y el día de hoy quiero darles una receta que me dio hace muchos años un médico homeópata en Villahermosa y que ha dado extraordinarios resultados. Llevo 15 años probándola y todo el mundo queda muy contento. ¿Tiene usted asma? ¿Tiene usted sinusitis? ¿Tiene usted algún problema de vías respiratorias? Bueno, esta receta le va a ayudar a mejorar muchísimo su calidad de vida. Es el preparado de nabo, que muchos me lo han pedido y entonces lo quiero subir ahorita a la página. El preparado de nabo se elabora con dos nabos. Dos nabos grandes. ¿Han visto los nabos? Los nabos son como rábanos blancos. Los puede usted comprar en la tienda donde compra sus víveres, donde normalmente compra sus víveres, ahí los puede comprar. Los pide donde venden las lechugas, donde venden las coliflor. Ahí pide usted dos nabos. Va usted a rayar esos dos nabos con un rallador de queso. ¿Usted ha visto que los ralladores de queso son cuadraditos de lámina? Bueno, va a escoger el lado de los puntitos y va a hacer la masa con el nabo, rayando con el rallador este elemento, el nabo. No lo vaya a hacer en el pica pica, ni en el mulinex, ni en la licuadora, porque la electricidad y las aspas destruyen las propiedades del alimento que vamos a ocupar para un efecto terapéutico. Luego, aparte de que hice usted la masa con los dos nabos, va a agregar usted una cebolla morada. También la va usted a picar en los puntitos del rallador para que se integre la masa de la cebolla a la masa de los nabos. Ya que usted los revolvió muy bien, va a tomar una cabeza de ajos. Le va a quitar todas las cascaritas a la cabeza completa de ajos, una cabeza completa de ajos, y los va a triturar con un triturador de ajos. Porque si los raya en el rallador de queso, pues puede que se lastime las llamas de los dedos al estar rallando los ajos. Con un triturador de ajos, tritura toda la cabeza de ajos y lo integra a los dos nabos y a la cebolla morada que ya rayó en el rallador de queso. Entonces, lo va a revolver muy bien y le va a agregar un cuarto de litro de miel de abeja. Un cuarto de litro de miel de abeja, de preferencia virgen de esa que venden en el mercado, que trae hasta la colmenita y trae las abejas arriba volando. Bueno, de esa va a agregar un cuarto de litro de miel de abeja. Y va usted a guardar toda esta maceración en un frasco oscuro. Esta maceración la va a dejar usted serenando toda la noche, aunque no caiga el sereno. No, no se preocupe, sino que hay sereno. O sea, lo que va a hacer es dejarla destapada toda la noche. Y la va a guardar antes de que le dé el sol, porque el sol cristaliza la miel. Una vez que pase eso, lo guarda y lo va a tapar. Y lo guarda en la parte de abajo de la caja de las verduras del refrigerador. Ya ve que a usted el refrigerador donde menos temperatura fría hay, es abajo en la caja de las verduras. Ahí lo guarda. Y lo va a sacar unos 15 minutitos antes de tomárselo. Es una cucharada cafetera para niños antes de desayuno, comida y cena. Y una cucharada sopera para adultos antes de desayuno, comida y cena. Pero no es de la mielecita, es de todo el gabazo, la miel del gabazo. Sabe espantosa, sabe a rayos, pero es muy buena. Para quitar todo el moco pegado que hay en las fosas paranasales. Para que usted comience a limpiar todo el moco que está ahí atorado. Que produce muchísimo dolor, sobre todo de las cuencas de los ojos. Y que produce migraña en las sienes. Va usted a vomitar todo lo que tiene usted ahí pegado. Es textual. También si usted tiene asma. Se lo hemos dado a muchos niños que tienen problema de asma y que no pueden subir. Por ejemplo, cuando yo viví en La Paz, no se podían subir al transbordador. Porque con la pura neblina se ahogaban los niños. O no los podían subir a la camioneta con el aire acondicionado. Porque se ponían apóxicos también. O no podían meterse a la playa porque o estaba fría el agua o estaba tibia. Y después de que salían, les daba tantito aire y se comenzaban a ahogar. Entonces, ya lo probamos nosotros con mucho éxito con niños con asma. Entonces, la cantidad de niños asmáticos que les recomendé esto en La Paz. Lo que lo he recomendado en 15 años. Y a personas con sinusitis. Es extraordinario para comenzar a despegar el moco. Para comenzarlo a sacar. Se va a sentir usted que se ahoga de tanto que le sale. Pero se va a evitar usted probablemente una operación de traspado de fosas paranasales. Esto lo va a tomar usted hasta que termine el frasco. Debe salir aproximadamente un frasco de un litro y medio más o menos. De este tamaño más o menos el frasco. Y va a tomar usted sus cucharadas. Si siente que es espantoso el sabor. Échese un traguito de agua de limón. Y mire, con eso se le pasa más rápido lo que usted está tomando. No es venganza, ¿eh? Es real lo que les estoy diciendo. O sea, es muy bueno este preparado de enabo. Si usted tiene, aparte, ganas de combinarlo con otros elementos. Si usted tiene sinusitis. Póngase cinco disparos de spray de propóleo compuesto directo en la garganta cada tres horas. Cinco disparos de spray de propóleo compuesto en la garganta cada tres horas. Y tómese una de Olicabs antes de desayuno, comida y cena. En las de extracto de la hoja del olivo. Una antes de desayuno, comida y cena. Si usted lo que tiene es asma, aparte del preparado de enabo, lo puede combinar con el MSM. Que es muy bueno para las alergias. El asma es una alergia al fin y al cabo. Y también con el DEFAN. Que se conoce con el nombre de factor de transferencia. Con el DEFAN. Que con nosotros tiene un costo muy accesible. Entonces, esta es una receta que les di hoy. Para que ustedes puedan tener la oportunidad. De que si tiene asma, tiene problemas respiratorios. O tiene un problema de moco pegado en las fosas paranasales por la sinusitis. Comience a librarse de ellos. Pídense mucho.